¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que los hombres nos interesa saber, así que si tú eres la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas acá abajo en mi canal para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado de lo último en moda, estilo, cuidado personal y no te pierdas ninguno de ellos activando las notificaciones y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre cómo no lucir más delgado de lo que estamos o no lucir tan delgado porque la semana pasada les subí un video, que si no lo han visto se los dejo acá arriba en la tarjetita de cómo ocultar esos kilitos de más, de cómo no lucir tan basado de peso y cómo lucir más delgado eso se los subí en el video de la semana pasada, si ustedes tienen unos cuantos kilitos de más de seguro les va a ayudar muchísimo para saber cómo vestir y cómo llevar mejor su ropa para ocultar esos kilos pero en esta ocasión es el lado contrario de la moneda porque habemos personas que somos extremadamente delgadas y quizás alguien sea más delgado que yo pero yo soy muy muy delgado pero que en ocasiones empezamos a utilizar ropa que nos hace y no nos favorece tanto porque nos hace ver más delgados de lo que somos así que si tú quieres contrarrestar todo ese efecto y dar un efecto de como que estás un poco más corpulento y un poco más ancho, quédate conmigo porque el día de hoy te voy a dar unos cuantos tips que sin duda alguna te van a ayudar muchísimo si tú eres de los que tiene ausencia de músculo y un pecho tirándole a lo liso, piernas largas pero muy delgadas de seguro eres un hombre con un cuerpo ectomorfo el primero de ellos es que evita todos los skinny que se te atraviesan en tu vida skinny jeans, skinny ropa, skinny ex, skinny absolutamente todo porque este tipo de ropa acentuará muchísimo más tu delgadez y esas partes flacas este tipo de ropa te hará ver más flaco de lo que eres casi como un palo la mejor opción para ti es utilizar ropa slim fit que son prendas estrechas pero no extremadamente ajustadas como lo puede ser un skinny completamente el lado contrario a las personas que tienen sobrepeso o las personas que están un poco pasadas de peso tú puedes utilizar todas las rayas horizontales y toda la ropa con rayas horizontales que tú quieras a diferencia de las personas con sobrepeso que las hace ver más anchas y con unos cuantos kilos de más eso te favorecerá a ti y te ayudará muchísimo más porque darás esa apariencia de estar más ancho y con un poco más de cuerpo también te favorecerán todas aquellas prendas que tengan un estampado en ellas eso te ayudará muchísimo también a darte un poco más de volumen visual y de esta forma generaremos una impresión de que nuestro pecho es más ancho de lo normal evita a toda costa las prendas con colores obscuros y opta mejor por las prendas de colores o las prendas de colores claros o las prendas blancas recuerda que el negro adelgaza y entonces si utilizas ropa negra te verás mucho más delgado de lo que en realidad eres los colores en contrastes son un sí en tu guarda ropa las chaquetas o chamarras de doble solapa ayudarán muchísimo más a tu cuerpo porque darán el efecto de que tus hombros son mucho más anchos de lo que en realidad son empieza a utilizar las camisetas en cuello redondo y tira todas aquellas que tengas en cuello V porque esas playeras en cuello V adelgazan un poco más tu figura y también la alargan dando el efecto de que eres más largo y más delgado y es completamente lo contrario de lo que queremos lograr los suéteres con cuello de tortuga son un most que debes de tratar y empezar a utilizar abrigos o gabardinas deben de tener un largo aproximadamente de tres cuartos máximo te deben de llegar hasta las rodillas y díganme a mí que a mí me encantan las gabardinas y quiero comprarme muchas gabardinas pero no puedo utilizarlas hasta abajo o más allá de abajo de mi rodilla porque entonces si doy un efecto muy raro porque soy demasiado delgado de las piernas utiliza todos aquellos abrigos o gabardinas que te queden arriba de la rodilla máximo hasta la rodilla porque entonces si lo utilizas más abajo dañarás tu imagen y te verás mucho más delgado todas aquellas prendas que sean de tejidos o con estampados nos ayudarán muchísimo porque ayudarán a añadir unos cuantos kilos más a nuestro cuerpo a nuestra imagen visual y eso sin duda alguna nos favorecerá muchísimo más y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les hayan servido estos tips que les he compartido el día de hoy para no lucir tan delgado creerme que yo he sufrido de muchos de estos consejos de muchas de estas cuestiones las he aplicado en mi vida porque también soy muy delgado y si utilizo yo por ejemplo pantalones demasiado apretados, demasiado skinny o skinny jeans super skinny jeans mis piernas se ven exactamente como dos potitos, como dos palos parados exactamente empezar a cambiar nuestra forma de estilo para dar una imagen y un efecto visual diferente es muy muy bueno y poner en práctica todos estos consejos son prácticos, sencillos, que todos podemos encontrar ropa de este estilo ya sabes que si te gustó este video dale like, no olvides también suscribirte aquí en mi canal para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado y activa las notificaciones para que seas de los primeros en venir a verlo inmediatamente y no te pierdas ninguno de ellos recuerda también seguirme a mi en todas mis redes sociales principalmente ve a seguirme ahorita a mi Facebook porque ahí te estaré compartiendo muchísimos más consejos de estilo, moda y cuidado personal recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!